La anaconda verde, conocida por ser la serpiente más pesada del mundo. Alcanza más de 7 metros de longitud y puede pesar más de 136 kilos. Para soportar tanto volumen, las anacondas pasan casi todo el tiempo dentro y cerca del agua. Camuflada para confundirse con las aguas repletas de plantas, esta serpiente suele esperar a que su presa se le aproxime. Madre mía, como para bañarte allí en el Amazonas. Pues sí, vamos a hablar de serpientes, principalmente de las anacondas gigantes. Pero sepan ustedes que muy cerca nuestra también las hay. Está la pícara viborita. Esa es una pícara viborita. A mí los de mi edad se acordaban cuando era un niño que había una serie que se llamaba así. Y claro, uno crecía y decía, hombre, si las víboras no hacen nada porque me acordaba de la pícara viborita. Sabo Hernández, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, es que hay anacondas que asustan, ¿verdad? Pues sí, vamos a hablar de reptiles un poquito porque siempre nos dan descubrimientos apasionantes. Hay mucha historia, mucho misterio detrás de algunas de las especies. Y hoy le vamos a dedicar la sección a la anaconda más grande del mundo. En un vídeo que se hizo viral hace poquitos meses se mostraba un pietaje, un pequeño vídeo corto de un científico que nadando por aguas de la Amazonia ecuatoriana se encuentra con un pedazo de bicha de unos 6,3 metros de largo que fue el profesor australiano Brian Fry de la Universidad de Queensland. Y claro, aparece por ahí. Se puede ver ese vídeo, se puede buscar en internet, está en las redes sociales. A mí lo que me sorprende es que comparas en el vídeo. Hay un momento que el profesor Brian Fry lo hace como midiendo la cabeza. La cabeza era como dos veces la de él. Pero, ojo, que esto de... vamos a entrar un poco en estos minutos que tenemos de la sección, que esto podría dar mucho de sí. Historias de gigantescas serpientes están... han estado en muchas culturas. A mí me gustan muchas historias que se cuentan dentro de las leyendas folclóricas. Pero siempre se ha pensado que las anacondas, en este caso, como la especie más grande, están en la región del Amazonas porque es el tipo de ecosistema perfecto para ellas y porque cultural y científicamente siempre se ha señalado también al llamado, lo que llaman el infierno verde del Amazonas, como la guarida también perfecta para las serpientes más grandes del mundo. En este caso con la especie de anaconda. Yo recuerdo aquella película, cómo me impresionó, y me sigue impresionando, me sigue gustando. Aparece Jennifer López en el cast, en la película Anaconda, del año 97, donde hacían una especie de exploración porque estaban grabando un documental y resulta que se encontraron con el terror de que había anacondas que devoraban hombres. Bueno, la realidad y la ficción sabemos que aquí no existe hoy en día, aunque luego vamos a contar una pequeña curiosidad de un experimento que quiso hacer un documentalista, pero que yo sepa, día de hoy, no hay ningún caso registrado, ojo, registrado, si lo ha habido habría que preguntar a las tribus de por allí, y yo creo que hablar no hablan mucho, si ha habido algún caso de alguna anaconda que haya atacado al hombre, porque normalmente no ataca al hombre. Pero sí, es impresionante, yo cuando hacía esta sección me quedaba impresionado de cómo este gran reptil, este gran ofirio, es capaz de comerse un mamífero de gran tamaño, y sobre todo, cómo la evolución ha preparado este tipo de animales que nos dan repugnancia cuando los vemos, y hasta respeto, nos dan terror, pero cómo la evolución los ha preparado para comerse precisamente una especie que parece tú que no se la pueden comer, pues se la comen. Pero esto, hablamos de la anaconda, pero pasa también con la pitón. Es lo que tiene, en la forma que tienen de matar a la especie que es... A la presa. Claro, son especies constrictoras, claro, lo hacen de esa manera tan simple. Te abrazan, te rompen todos los huesos, te cortan la respiración, y luego la forma que tienen de tragarse, en este caso a la especie, comerse la entera, y luego que se pegan semanas y meses hasta que aquello lo dijeron. Es muy importante actualidad por el actor, ¿no? Por Will Smith, ¿no? Claro, lo curioso de este vídeo que hemos visto de Brian Fry nadando, buceando en esas aguas del Amazonas y encontrarse esta especie de anaconda, es que el que está detrás de todo esto es ni más ni menos que el actor Will Smith, que parece que desde que le dio aquel bofetón a Chris Rock en Hollywood, dice, no se le ve mucho, hay por ahí especulaciones de que podría ser homosexual, algo así, ha salido la... bueno, qué cosas de la farándula de hollywoodiense, pero es verdad que se le ha visto muy poco a Will Smith desde entonces, y bueno, es que anda metido en cosillas, está realizando la producción de un documental que se llama Paul to Paul with Will Smith, de National Geographic, próxima a estrenarse en Disney+, y bueno, habla sobre esto, es como una especie de documental de viajes, y Will Smith está detrás de la producción. Entonces, el profesor Brian Fry, como parte de la producción de este documental, descubre, en uno de los más significativos estudios de estos reptiles, es esta especie denominada Eunectes akayima, o anaconda verde del norte. ¿Qué diverge de otra especie parecida que es la Eunectes murinus, conocido como la anaconda del sur, que tiene 10 millones de años, ni más ni menos? Pues se pensaba que solo esta última, la Eunectes murinus, era la especie más grande, o la más conocida, pero no, ojo, la Eunectes akayima, la anaconda verde, tienen una diferencia genética de las dos especies de un 5,5%, pero hablamos de que las más recogidas como las más grandes están en esta última, es la Akayama, Eunectes akayama, que es la que se ha encontrado Brian Fry, pues ahí nadando tranquilamente, y como decimos, menos mal, que no suelen ser, suelen ser animales que yo creo que cuando ven al ser humano, a no ser que se sientan amenazadas, no atacan, porque, digamos, yo no me encontraría tan tranquilo nadando en las aguas con semejante animal. Yo te estoy viendo la cabeza, madre mía, que te he convocado y te he dejado listos papeles. Porque, por cierto, decías que en este vídeo, ¿no?, es la de esta anaconda, 6 metros, o sea, 6,3 metros de largo, pero que no es la más grande que se ha registrado, ¿no? No, 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 la verdad que me parece curioso que haya sido, haya salido a la palestra esta noticia como la más grande, pero resulta que el biólogo Freck Bonk, el biólogo holandés, que además es amigo, es compañero de Brian Fry, y, bueno, se dedican al estudio y la búsqueda de estas grandes sierpes, pues se sumergió en un lago brasileño, y se topó también con una anaconda que alcanzaba los 9 metros de largo y pesaba cerca de 200 kilos. El peso más o menos es este, el de 200 kilos, y claro, dices tú, oye, pues si la de Brian Fry está considerada la más grande, yo creo que la de Freck Bonk, que además la recogió también en vídeo, es creo que la más grande hasta la fecha. Se dice que pueden alcanzar hasta esa longitud. Incluso siempre se ha pensado, hay leyendas, dentro de esto ya si nos metiéramos dentro del tema del Amazonas, hay leyendas que hablaban de serpientes todavía mucho más grandes, eso lo cuentan las leyendas, y que a veces ese recorrido que tiene el río Amazonas, que hacen ahí una especie de bifurcaciones de curvas, que se basó en una antigua leyenda, de que es donde vivía la gran serpiente, la gran diosa. Bueno, ya decimos, esto si quieres otro día lo tratamos porque es apasionante. Pero este hallazgo se ha publicado en la revista MDPI Diversity en su número de febrero, y bueno, contó con la colaboración de 14 especialistas en diversas partes del mundo, quienes confirmaron que esa anaconda, la anaconda del norte, esta última, la de Freck Bonk, es el ejemplar más imponente documentado en la Tierra a día de hoy. Sí, que al parecer, bueno, pues son como muy específicas, ¿no? A pesar de que viven con serpientes muy parecidas, pero parece que no se mezclan, ¿no? No, lo llamativo de esta recién descubierta serpientes, perdón, es algo que cuenta el estudio, es que nunca se han mezclado con las ya conocidas. Si bien conviven en esos límites fronterizos, no han llegado a producirse un mestizaje, algo que asombra a la comunidad de especialistas que se ha marcado en esta investigación. Y aquí sé que te quiero mencionar también lo que cuentan los cazadores-recolectores de la zona, los juarani, de los muchos pueblos cazadores-recolectores que hay por ahí que todavía no se han descubierto muchos, es otro misterio, que consideran sagradas esta serpiente, lo que hablamos, las leyendas que se cuentan en el lugar, les muestran bastante respeto y admiración por estos gigantes, y los investigadores han definido que esta Eurectes murinus vive en varias zonas de Perú, Bolivia, Guayana, Francesa y Brasil, y por eso se le ha dado el nombre popular de esa Anaconda Verde del Sur. Por otro lado, la Unectes akayima, la del profesor Brian Fry, se encuentra en Ecuador, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guyana, Surinam y la Guayana francesa, y popularmente ha sido bautizada como esto, como la Anaconda Verde del Norte. O sea, cuando vean los oyentes Anaconda Verde del Norte o Anaconda Verde del Sur, saben que esta especie va a ser grande. Como sea, grande. Bueno, muy rápidamente, porque a mí sí no hace tiempo de darle paso un poquito a las serpientes que hay en España, pero ¿se pueden comer a una persona o no? Bueno, claro, la película del 97 hizo mucho daño. Pues que sepamos, lo decía al principio y lo repito ahora, que sepamos hasta ahora, de manera oficial, no hay casos de hombres devorados por una Anaconda, por lo menos registrados, habría que preguntar a las tribus si ellos han tenido algún caso cercano, aunque las Anacondas Verde del Norte serían, por tamaño y peso, serían capaces de matar y comerse a una persona en casos extremos, los expertos aseguran que estos incidentes son raros y no hay registros en América del Sur. En el artículo publicado por MDPI Diversity, además se destaca que la Anaconda, al intentar sujetar a una de estas criaturas, bueno, se refiere más bien a los investigadores, tienen además la capacidad de expulsar más de medio litro de líquido de manera inmediata como una reacción defensiva, es decir, evitan al hombre, lo evitan, a no ser que ya se vieran ya demasiado amenazadas. Pero bueno, si quieres entramos un poco en detalle, ¿qué pasó en el 2014? Muy rápidamente, porque es que estamos Sony 25 ya, ¿ponemos el corte? Ponemos un ratito el corte, venga. La serpiente se quedó con hambre y el científico perdió el apetito por la aventura. Hablamos del publicitado documental que prometía mostrar por televisión cómo una temible Anaconda se devoraba vivo a un desafiante ecologista. Apenas el hombre sintió que el reptil empezaba a saborear su brazo, pidió auxilio. La intención era enseñar cómo esta Anaconda se tragaba a un hombre vivo y todo con el propósito de transmitirlo en la cadena Discovery. Pero en vez de sensación, la serie causó decepción entre miles de espectadores que no obtuvieron el show prometido. El Anaconda, hasta que no asfixia, mata a la presa, no lo va a pensar en tragarlo. Yo sabía ya que este hombre estaba vivo, que no iba a tragar el hombre. Yo sabía que esto era un juego nada más para los ratings. Este experto segura que... Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Sí. Es un caso que se dio en... ¿En el 2014 fue? Fue muy sonado, sí. En el 2014, en un documental emitido por una conocida cadena estadounidense, que además fue Discovery Channel la que compró los derechos, causó revuelo en todo el mundo cuando el investigador y conservacionista Paul Rosalie, quien por entonces tenía 27 años, quiso dejarse comer por una Anaconda de 200 kilos de peso como parte de un experimento de los trabajos que realizaba y que sigue realizando en la selva amazónica. Al final, aquellas imágenes se emitieron. Fue muy polémico el documental. ¿Y el animal qué pasó? El animal comenzó a engullirlo. Se dejó comer. Empezó a engullirle la cabeza, pero cuando empezó a inmovilizarle al cuerpo, el investigador ya decía, uy, esto ya... Estoy sintiendo ya un dolor en el brazo, una inmovilización. Y decía, mi brazo estaba a punto de romperse y pidió a su equipo que lo rescatara. Hay que decir que este hombre lo que hizo fue ponerse un traje especial para meterse en el estómago de la serpiente como parte de un experimento. Vaya experimento, peor que lo que hace Fran de la jungla en sus vídeos y narrar la experiencia. Entonces, el traje estaba diseñado para seguir respirando y no sufrir daño y a su vez estaba atado a un gran cable que sería utilizado para ser rescatado después de ser engullido por la gigante Anaconda. Así que al final, el experimento fue un fracaso porque, bueno, la producción incluso respondió a sus detractores informando que, bueno, el reptil no fue dañado en ningún momento porque hubo mucha gente que sintieron más pena por el reptil que se estaba comiendo al hombre que... No, claro, si se pone ahí, te come, te come, a ver, no... No, claro, y nada, simplemente esto que hubo un caso que decíamos, no ha habido ningún caso, pues hubo uno que pudo haber sido una Anaconda comiéndose y nada, esto era un documental que pretendía, ellos decían, la recaudación de fondos para la conservación de las serpientes. Medio minuto tenemos. En España lo que se destaca es la víbora, ¿no? Bueno, hay que evitar a cinco... Hay cinco especies aquí en España... A ver, hay 3.500 especies de serpientes. Hay solo 600 que son peligrosos para el ser humano y en nuestro país existen 13 tipos de serpientes de las cuales 5 son venenosas y son las que hay que evitar enfadarlas o mantener la distancia. Tres víboras y dos culebras. La víbora o cicuda, la víbora del Pirineo y la Cantábrica, esos no quedan a nosotros lejos, los de Extremadura y Badajoz, pero de todas formas si van por allí, evítanla. Y la culebra bastarda y la cogulla. No tenemos tiempo para contar muchos más detalles, pero solamente hay que tener cuidado y además porque siempre mantienen ese acto defensivo que cuando ya se echan para atrás, mejor mantén la distancia porque te va a atacar. Efectivamente. Bueno, pues prepara el informativo, que te quedan 10 minutitos y la semana que viene seguimos con la caverna. Un abrazo. Venga, gracias a ti, Zuri. Hasta luego. Hacemos pausa y enseguida en un minuto están con los deportes. Que pase una buena tarde, no se olvide de divertirse. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Gracias.